En esta oportunidad vamos a escuchar al representante del Comité Impulsor de Justicia, quien el día de hoy ha denunciado, ha denunciado que el Ministerio Público estaría retrasando a propósito los procesos contra los responsables del golpe de Estado. El día de hoy tenía que estar presente Yanine Áñez Camacho y los responsables, pero no lo han traído, el régimen penitenciario y el Ministerio Público son los responsables, no lo han traído a declarar, todo esto cabría indicar, mencionó el impulsor del Comité de Justicia, que se podría suspender la audiencia, todo cabría indicar que aquí a propósito están tratando de retrasar estas audiencias. También el día de hoy llegó hasta las oficinas del Tribunal Primero de Sentencias de Anticorrupción, llegó pues Carlos Mesa, el golpista Carlos Mesa, uno de los principales responsables porque fue prácticamente el que asusó y levantó a la población, ha cuestionado también que el gobierno no haya permitido que trasladen a los responsables de estos procesos. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. La Biblia de la República Señores, apérense, por favor, apérense. ...que fue el gobierno constitucional del periodo 2019-2020, que ahora se convierte en víctima de la acusación. Una acusación que nos afecta a todos los bolivianos que fuimos víctimas de un fraude y a mí en particular que fue víctima directa del fraude más grande que se haya cometido en la clase. Presidente, ¿cómo califica? ¿Añiz, Camacho y Pumari no fueron trasladados y aparentemente no serán trasladados? Bueno, en mi opinión es una irregularidad. Cuando yo he recibido la convocatoria para presentarme, en la convocatoria dice claramente que el juicio será presencial. Si el juicio es presencial, lo mínimo que se puede esperar es que estén presentes los acusados. El señor Pumari, el señor Camacho y la señora Añiz, porque de lo contrario, no es posible que haya un juicio presencial para los testigos, para el fiscal y para el juez y para los perellas, y no haya un juicio presencial para los principales acusados. Sería una irregularidad en mi opinión. No serían especiales en temas políticos, pero es una barbaridad. Ex-presidente, ¿usted está citado como testigo para el juicio? Estoy citado como testigo de la parte acusadora, además. Testigo de cargo. Son las ironías absurdas de esta situación en la que estamos viviendo. Yo presenté una acusación contra el ex-presidente Evo Morales por fraude, y en el momento en que llegó al gobierno el presidente, hace a los 20 días, desestimaron esa acusación, ni siquiera la tomaron en consideración. Esta es una acusación de fraude, que es lo único que hubo. No hubo otra cosa que un fraude, y por supuesto no hubo un golpe de Estado, que es lo que se está tratando de pretender demostrar ahora. ¿Qué significa para el país llevar adelante este juicio denominado golpe de Estado 1 o ex-presidente Evo Morales? Significa la invención de un hecho que nunca ocurrió. Significa una manipulación total de la situación y una percibexación de los hechos objetivos. Un fraude sustituido por un falso golpe de Estado. ¿El país algún momento desarsidad, daños económicos a los acusados, quienes están privados de libertad además por este caso, expresidente? Bueno, este caso nunca debió existir, debió ser un caso declarado en uno de forma de derecho, porque es una acusación sobre un hecho que no ocurrió. Es una invención para crear un relato falso, para tratar de justificar lo que hizo el ex-presidente Evo Morales, que acabó viniendo del país y por el doctor Evo Morales. ¿Cómo se califica ahora el rol de la justicia? Hay una determinación de que se traslade, pero no se cumpla al final. Bueno, ya conocemos cómo funciona la justicia miliana, controlada por el Poder Ejecutivo y controlada primero por Evo Morales y ahora por el Poder Ejecutivo de Luis Arce Cacatora. Lo dijo el ex-ministro Lima, que una vez dejó de ser ministro, reconoció que quien había promovido el desarrollo de esta situación había sido nada más y nada menos que Evo Morales. Lo que corresponde a la que se defiendan en libertad, don Carlos, tal vez. El directo asentado en esta ciudad. ...formal que el Ministerio Público la ha llevado de manera sesgada y retardando la justicia, porque este proceso ya debió estar haber definido en sentencia hace más de tres años, o por lo menos dos. En esta condición está el Cómite Impulsor de Justicia y vamos a esperar el procedimiento correcto del juzgado donde está radicado. Es urgente que se realicen las audiencias hasta su conclusión. En este momento, al no estar presentes parte de los encauzados, tendrá que suspenderse la audiencia. Pero nosotros emplazamos tanto al juez como a los operadores del Ministerio Público, del Régimen Penitenciario y de la Policía a garantizar la presencia de los principales responsables en este proceso. El pueblo boliviano y sus organizaciones, las víctimas, han esperado mucho tiempo por justicia. No puede ser que se siga postergando esta condición para fomentar y fortalecer la infinidad de los responsables del golpe de 2019. Esta es una responsabilidad de las autoridades del régimen penitenciario de la Policía y del mismo Ministerio Público. Ellos debieron garantizar. Hay todas las condiciones. Estamos en el mismo distrito, en La Paz, en traslado del señor Pumari, etc. Y además tienen que contemplar que este no es un juicio y un proceso cualquiera. Es un proceso histórico el que está esperando nuestro pueblo que ha sido víctima del golpe de Estado de 2010 hasta los derechos humanos con persecución política. ¿Hasta cuándo van a postergar la justicia? ¿Sería mejor virtual eso para que se garantice la persecución? Esta es tuición y se sorte del juez para que convoque de manera inmediata a una audiencia, sea presencial o sea también virtual. Pero lo que nos importa es que se dé celeridad. Nosotros, como Comité Impulsor de Justicia, por cuerda separada, vamos a nuevamente plazar una denuncia para proceso en el caso del decreto 4078 y de esta consigna falsa de fraude que enalboraron el señor Mesa, Luis Almagro y los responsables del golpe de 2019. ¿Quiénes tienen que estar presentes en la audiencia? Nosotros vamos a estar permanentes hasta que concluya esta audiencia, que es de manera formal. Yo estimo que van a postergar, suspender o declarar un cuarto intermedio, pero os reitero, tienen que garantizar la presencia de los principales engausados. ¿Quiénes? El señor Camacho, el señor Marco Punari, la señora Yanine Áñez y otros. Además de considerar el procesamiento en rebeldía del señor Fernando Camacho, del señor Fernando López, el excomandante de la policía Yuri Calderón y Williams Calibán. Y hay otros dos procesados también que tienen que ser declarados en rebeldía. Estas son actuaciones formales. Tiene que irse de una vez al fondo para que se escuche la prueba, la acusación y para que también los procesados digan sus palabras respecto a la posibilidad de descargo o de fundamentación que tengan. ¿Debería dar tiempo más serio a las audiencias? Esto prevé la norma, no solo por la importancia del juicio, sino por la celeridad que tiene que tener. Este proceso debería estar equitado máximo en 60 días. Es pronta la acción de justicia que demanda el pueblo. Tiene que haber la continuidad de audiencias. Nosotros esperamos además que este tribunal juzgador determine la máxima sentencia que está entre 20 y 30 años por la gravedad de los tipos penales que se están procesando. Nosotros consideramos que una vez más se está retardando la justicia. Es la responsabilidad plena del Ministerio Público, de la Dirección del Régimen Penitenciario y la Policía garantizar la presencia de tres de los encausados, el señor Áñez, el señor Pumari y Camacho. Sin embargo, no lo han hecho. Una vez más, posterga la expectativa de justicia que tiene nuestro pueblo. No se están juzgando delitos ni acciones ordinarias. Este es un proceso histórico y grave por la connotación de los delitos. Estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de cohecho activo, estamos hablando de incitación a delinquir, de la organización de grupos y seculares, de uso indebido además de bienes del Estado y de lo que determinó además el golpe de Estado de 2019 que fue el detonante para gravísimas acciones como las masacres de Sencata, Sacaba, Guayane, Pedregal, Montero y Betán. Por eso estamos aquí en las calles, esperemos que termine esta audiencia y que prontamente se vuelva a convocar garantizando la presencia de los principales responsables. No corresponde ya porque esto está determinado por la vía ordinaria y penal como debe ser. Nosotros además consideramos que ya existe cosa juzgada en el caso del proceso golpe de dos que ha determinado una sentencia y ha demostrado fehacientemente que la señora Áñez ha tenido una concurrencia inconstitucional con la norma en su autoenombramiento.